¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre un altercado que me acabó de suceder con el humorista Marco de Venezuela. ¿Por qué voy a hacer este video? Porque la verdad los seguidores de él han promovido tanto el suicidio, diciéndome que yo me matara, que yo me suicidara, que yo dije, hey, un momento, un momento porque lo que estamos haciendo es grave. Una cosa que tú me digas que la nariz la tengo, otra cosa que tú me digas que mi voz es horrible, otra cosa que tú me digas que yo me suicidio. Eso es delicado. Les voy a comentar qué pasó. Resulta y pasa de que yo hace como varios meses le mandé un correo a Marco diciéndole que por favor hablara sobre el tema bully, porque de verdad era muy importante. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo algo muy grave aquí en Colombia y obviamente quería que él como influencer más grande que yo tomara ese, siquiera dos historias hablando sobre lo grave que es el bully. Nunca tuve respuesta. Si le mandé doce correos, fueron pocos. Obviamente yo entendí de que eso me recibe mucho correo porque tiene como 3 millones, 2 millones de seguidores, 3, 4 millones, la verdad no recuerdo mucho. Y dije, no, él está ocupado, tiene gente, es normal, pero vuelvo, hace como quise a mandarle otro correo diciéndole que por favor, yo tenía un proyecto que soy embajador de no bully, que por si podía colaborarme con un video hablando sobre el bully, tampoco recibí respuesta. Hace 4 días empecé a comentarle todas las fotos. Oh, Marco, te adoro, me encanta tu humor, me encanta tus personajes, me parece una impresión increíble, me parece lindo lo que haces. Nunca recibí una respuesta. Qué casualidad que yo le hago esta cuestión porque obviamente yo como figura pública estoy expuesto a que ustedes me cuestionen a mí absolutamente todo. Y yo como una figura pública tengo que aguantarme eso, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que hay cuestiones en él, que él subió un video este donde está hablando sobre lo que él hace, que ta-ta-ta-ta-ta-ta, me parece siempre viendo lo que él hace con los niños, me parece súper espectacular. Entonces me pareció absurdo, ¿por qué? Porque obviamente yo a él lo admiraba y dejé de seguirle por lo que pasó a continuación. Le dije mi punto de vista, Marco, me parece que la historia rebelde que tú tienes me parece súper increíble y me encantaría que en tu historia hablaras temas relacionados sobre el bullying, la aceptación, sobre la exclusión que es muy importante y no mostrar tanto a una chica porque se la pasa mostrando a una chica desnuda promoviendo la pornografía porque eso es pornografía visual. Para que yo diga eso. Ese hombre me hace yo meter una insulta que pueden ver en los comentarios lo que es la manera tan ordinaria y tan grotesca que él me responde. Obviamente yo dije, hombre, de pronto yo no utilicé las palabras adecuadas y no es por hablar nada malo, pero yo en Santa Marta he ayudado a muchos venezolanos, bastante, y todos me han pagado mal. Son personas soberbias, altivas, arrogantes, se creen mucho, hablan mal de los demás, creen que ellos son los mejores y que nosotros somos los peores. Entonces yo dije, de pronto es su personalidad y obviamente no soy quien para cuestionarlo, yo lo dejé. ¿Qué me pareció malo? Que empezaron todos los seguidores de él a decirme que me matara, que me suicidara, de que yo solamente quería atención. Aquí pueden ver los comentarios que yo era un payaso, que yo era un ridículo, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo, que no era Dios. Y obviamente yo respondí y dije esto. Si tú tienes Dios para insultarme, tú tendrás Dios para escuchar mi respuesta. Yo soy embajadora al No Bullying y mis fans y mis seguidores pueden decirlo, pero yo algo tengo muy claro, mi mamá al tonado no se besa de nadie. Si tú vienes a mí con amor y cariño y afecto, yo te voy a abrazar, te voy a besar y te voy a poner en el pez estar más alto. Pero si tú vienes hacia mí con groserías y a tratarme mal y a tratar de menoscabarme, tenlo por seguro que voy a ser peor que Ruiz y Teresa y nunca más. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo sea embajador del No Bullying no significa que yo me tengo que dejar o tengo que aceptar que las demás personas se metan con mi integridad, con mi persona y con mis seguidores. Entonces obviamente yo le escribí a Margo, le dije, me parece increíble que todos los comentarios lindos que yo te hice alguna vez, tú nunca lo respondiste y que te hago esta cuestión y tú me respondes de mala manera, pudiendo enviarme un mensaje privado diciéndome, Iván, ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó? Nada, de hecho, hace este problema y este hombre no fue capaz de responderme correo ni responderme los inbox privados. Obviamente estos seguidores eran muchos, empezaron a atacarme, yo no me dejé, obviamente yo no me iba a dejar. Hasta ahorita los puse a film y los puse a parir y a caldo, que ellos me respondían tres veces, yo les respondía uno y les respondía mal, porque los acababa de la mejor manera. ¿Por qué? Porque para ser o para poder tú defenderte, tú no tienes que llegar al nivel de bajarte de esa persona. Si esa persona es grosera, es lo peor. Tú con tu inteligencia, con tu educación, tú lo pones en su lugar. Entonces la verdad, quería que ustedes entran en contexto de lo que pasó, porque la verdad no me gustó. De hecho, Laura y me siguen troleando los libros de él. Igual a mí no me importa, pero sí la verdad me pareció súper mal gusto de Marco, porque la verdad, de hecho, a mí me escribieron en Instagram, aquí pueden ver, donde diciéndome que él no hacía nada gratis, que todo lo que él hacía era referente a cosas para él poder ganar. Entonces la verdad, no lo cuestione su vida de él, ver a qué es lo que hace, pero sí me pareció barro, hombre, que yo le escribo cosas lindas y nunca tuve respuesta. Lo cuestiono una vez y sobre esa vez él me ataca y de la peor manera, porque yo no fui grosero con él, la verdad, él sí fue grosero conmigo y varias veces. Obviamente no tomé nada contra él, lo dejé de seguir y punto, ya no, hasta ahí quedó el problema. Pero de verdad, chicos, si ustedes ven en redes sociales que una persona los está atacando hasta cierto punto y si ustedes ven que no se pueden defender, bloqueen, bloqueen y no se dejen atacar de nadie. Porque recuerden, tú eres importante, tú vales, tú eres especial, tú necesitas para grandes cosas, tú puedes lograr todo lo que quieras si te lo digo yo. Una persona que si ustedes superan de dónde vengo yo, te dijera, hey, en serio. Entonces de verdad, amense, respétense, valórense, no está bien que entre nosotros nos llamemos. Hay un montón de groserías tan horribles, no está nada bien, pero de verdad, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el respeto? Si personas con un marco que tienen tantos seguidores no ponen el ejemplo, ¿cómo los van a poner el ejemplo? Los seguidores de él, que literalmente estaban promoviendo el suicidio. Gracias a Dios que yo soy una persona fuerte, porque no me afectó, gracias a Dios. No es porque yo soy una persona fuerte, porque yo pasé un tratamiento muy fuerte para poder superar muchos traumas que yo tenía de niño. Pero sí, la verdad, me pareció súper barra lo que pasa. Entonces, de igual forma, hasta aquí el video, si te gustó, pues regálame un like, suscríbete, compartir. Y no siendo más, me despido porque hace demasiada calor, los amo, Puyi Ronqui y... Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más, me despido. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que...